¡Suscríbete al canal! Mira, no, pero el otro día cuando yo decía, wow, que tuve casi un laxus, que por ahí se fue una discusión por donde no era, era precisamente en la identificación, que siempre hay una pausa porque a veces el inconsciente o subconsciente te puede fallar por cuestión de la costumbre y del tiempo, pero como tú estás tan predispuesto con lo de Lionel, el pensarte que era por ahí, que yo iba a decir el pelucao a Lionel y no era eso, era que yo iba a decir otro nombre que no era. Oye, oye, con relación a lo que tú dices del tema de la, que a veces se te va el otro nombre, tal cosa, porque bien definido está, porque el ser humano es un animal de costumbre, y entonces lo que se hace por tanto tiempo diariamente, pues hay que desarraigarlo. Por ahí era el laxo el otro día, lo que pasa es que la jara queriendo interpretar y queriendo chimiar, y tú que tienes las espuelas puestas, porque no quiere que te digan que León está perdiendo la peluca, te pusiste nada como una cacatita. A propósito de eso, de lo que tú dices de Lionel y el pelucao y todo eso, yo te voy a decir una cosa, Hipólito Mejía, espérate, pero espérate, porque vamos, vamos a esto, Hipólito Mejía fue uno de los gobiernos más desastrosos de este país, llegó a la quiebra. No, no, el más. No creo eso. No creo que era el león de la selva, porque aquí el Lionel dijo que el ruge el león, pero que no me lo inventé yo, señor, ese señor dijo que el ruge, ruge, y usted de todo, los que le aplauden decían atrás, sí, ruge, ruge el león, y ahora tú ves el león como que, pero no es por nada, es una metáfora. Pero Hipólito Mejía no le hizo ningún aporte importante del país, ¿cómo tú le dirías a Hipólito? No, vamos, no, Hipólito es calvo. Ay, ya. Ay, ya, es calvo, es calvo, es calvo. Danilo, que llegó este país a la quiebra, la corrución, ¿cómo tú le dirías, Danilo, más o menos, si lo ve a la cara? El bigotado. El bigotado. Y a Luis, y a Luis, que ha salvado este país de todo. No, que el caco se le puso blanco. Pero su duro era el león. El caco, óyame, a Luis, que el caco, al caco era el león. El caco ya no le encuentra ningún espíritu, toma la vida, nada más león, a su profesor. A Luis se le puso la cabeza blanca, ya como casi a todos, pero no, de eso no lo que pasa. Bueno, Hipólito le decía de otra manera. Distendido un poquito esto, y quiero que tú sepas que en el gobierno de Hipólito, tú recuerdas que una vez a un compañero, Salvador Sánchez, en el programa donde tú y yo interactuábamos, cuando venían, porque es que lo que pasa es que yo no sé por qué la gente tiene militancia. No, 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 espérate, 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 la gente tiene militancia y como que se avergüenza de ello. Yo si tuviera militancia, yo no tengo ningún problema, no lo he tenido, y entonces quería fuñir con eso, y yo les recordaba, mira, que en el gobierno de Hipólito Mejía, precisamente, la denuncia bastante seria de los 5 mil millones que con el tema del plan Renove, desde la revista Ahora lo hice yo, porque yo no tengo problema con eso. Por mi posición crítica, perdón, mi posición crítica, desde el ejercicio, y yo siempre he hecho, y yo siempre he sido muy respetuosa de la profesionalidad y del rol que me toca en determinados momentos, pero vamos a hablar del discurso. Pero espérate, ustedes recuerdan que Hipólito perdió una encuesta del diablo en Montecristo, 13 votos a 1. Entonces, ¿cómo tú le dirías, calvo de qué? No, 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 pero espérate, no, 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 pero óyeme, pero es que yo no tengo ni que defender, ni que no defender, porque tú me estás diciendo a mí como que yo soy... Pero fuiste tú que lo trajiste el tema. No, tú eres el que... Yo no hablé de eso, fuiste tú. Pero tú, lo que estás dando a entender es que yo soy qué, que yo soy seguidora de Hipólito. No, yo lo sé. Te equivocaste, si tú estás diciendo eso. No, 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 yo no he dicho eso, yo estoy diciendo los epítetos, que si tú le pones a un presidente un epíteto, tienes que ponerse los otros. Es que no soy yo que dije que yo era el león, es que es el Leonel, que se ha creído que realmente era un león y se ha espelucado, hermano. Entonces, ¿qué decís? Y cuando Hipólito se descalabró, ¿qué tú le dices? Qué barbaridad. Pero cuando Hipólito se descalabró, ¿qué tú le dices? Está bien, pero vamos entonces a lo... No, porque es que se ha equilibrado. Distendido el caso, porque tú tienes obsesión, parece, con Hipólito. Y yo soy una crítica, por eso te recordé. Eso se llama psicología proyección. Óyeme, por eso que te recordé. Tú sí pareces que tienes obsesión con Leonel. No, hombre, qué pobre Leonel está espelucado. Y a mí me da mucha pena porque ese es el político más acabado, y lo es. Es un político acabado, el gran conceptualizador. Y cuando ves que tú lo ves, que esa figura se reduce de la forma en que lo he visto, a mí me da mucha pena y me da mucha desesperanza. Que de seis elecciones nada más ganó una. A Hipólito, vuelvo y te repito, en el gobierno de Hipólito, desde la revista Ahora, yo fui una de las denunciantes de lo que fue... Para que no, yo lo que digo es el espíritu, tú le pondrías a Hipólito, que de seis elecciones que fue nada más ganó una. Está bien, pero ya estamos... Perdió como senador. Está bien, pero ya estamos dando... Perdió... Estamos dando vueltas en el mismo círculo, y por donde tú vas, Noel, porque tú quieres confundir. Tú, 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 tú. Están llamando. Vamos. ¿Qué es lo que le pasa a Ivonne con el profesor? ¿El profesor? ¿Qué es lo que le pasa a Ivonne? Mi profesor de sociología de la comunicación. ¡Tú mal, profesor! Y de muchos de mi generación. Pero, señores, el discurso de ayer está bien, ya distendido. Como nos hemos distendido. No, pero yo estoy hablando de otra cosa, y él volvió con el tema, pero bueno. Yo mencioné a Leonel. Pero no podemos seguir con lo mismo. Ah, bueno, pero que no me atribuya cosas que yo no he hecho. Anda, pal, pal. Vamos arriba con el discurso. Y Leonel te ha pelucado, aunque no te guste. Y Hipólito, ¿cómo estás? También te ha pelucado, porque además no es lo mismo. Hipólito no está pirando. ¿Qué no está pirando? A la presidencia. En la encarnación de su hija. Fafa, ¿está pirando? Hipólito. Claro, todo el tiempo. Entiendenlo a ellos, ellos no quieren hablar de la actualidad. No lo quieren hacer. Esto es tan, de verdad, lo que tan es. Vamos, vamos, vamos con el discurso. Fafa, el pasado no tiene arreglo. Están contaminando. Me parece que sí. Así es. Están manejados el pasado, como si no pudieran arreglar. No le piste esto que a mí no me gusta. Bueno, pero nada. Ayer fue el día 27. Eso siempre es lo que se estila, la rendición de cuentas. O sea, yo decíamos al principio, y lo digo nada más a modo de introducción para poner el tema en la mesa, para que ustedes se refieran a él, es siempre lo mismo. Se supone que debe ser una valoración del año que le antecedió. Creo que en el caso del expresidente, del presidente Luis Abinández, se extendió mucho. Fue un discurso muy largo. Porque ahí fue una rendición de cuentas, parece que de los cuatro años de gestión, ¿no? Que quizás se explica en el hecho de que es el último año de este periodo, que podría ser otro. Eso habrá que verlo, porque hay una consulta, y esa consulta será lo que lo va a determinar, pero como está en la tómbola, porque constitucionalmente no está... No está impedido. No está impedido. Es correcto que lo ejerza. Ahí puede ocurrir cualquier cosa. Y sobre todo lo que dicen las encuestas es de que Luis Abinader, por lo menos hasta este momento, es el favorito y es el preferido. Y, por supuesto, sin meternos en el ámbito de lo puramente electoral para quedarnos en el discurso, tenemos una oposición que tampoco va a lograr ir juntos y que ya se venció el plazo de la alianza, aunque sí lo han hecho con 25 de las 32 provincias para la senaduría, lo que me parece sano y saludable, por el contrapeso y por la actitud de criticidad, aunque sea coyuntural y oportunista, en uno y en otro, dependiendo del escenario en que estén. Está constitucionalizado el discurso, ¿no?, de la rendición de cuenta 27 de febrero. Es lo que dice la Constitución. Ok, y dice además que es para rendir cuenta del año que concluyó respecto del ejercicio del poder y el presupuesto público nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que el presidente salta a la Constitución con ese discurso de rendición de cuenta de cuatro años. Es que eso está determinado por la Constitución. ¿Qué es lo que se hace en el discurso al país? En la misma Constitución que él juró hacer. Ahora, ¿es Abinader el primero que lo hace? No. Eso ha sido prácticamente una tradición violando la Constitución. A Balaguer le encanta eso. Violando la Constitución. El presidente debe circuncribirse. Y si eso amerita una ley en base a eso, debe hacerse. Porque un presidente que está finalizando su primeros cuatro años y que está pirando la reelección, no puede tomar el escenario para entonces pontificar todo un gobierno cuando lo que dice el mandato de la Constitución es que debe decir rendir al país la cuenta. ¿Por qué se llama rendición de cuentas? Entonces ahí llegamos a la forma. Espérate, ¿y por qué se llama rendición de cuentas? ¿Rendinalizaciones? Porque se rinde cuentas del año que acaba de terminar. Si usted se salta a todo eso, está violando la Constitución. Ahora, a mí me da par de tres porque al final de cuentas ahí en los discursos presidenciales no se hace una rendición de cuentas, se hace una rendición de éxitos. Pero fue por eso entonces que se retiraron los... De supuestos éxitos. ¿Los PLD se retiraron? Digo, no, el PLD, el PLD, no los PLD se porque la fuerza... Eso lo ha hecho el PLD, el PRM lo ha hecho antes también. Lo hizo el cuatro año pasado. Lo han dicho antes. Es un derecho. No, no, y además eso yo creo que es un pequeño ruido que no tiene gran trascendencia. De hecho, no la tuvo. Lo han tenido. A menos que no sea que pensaran en que el PLD tiene diputados. No, Ivonne, si no tuviera trascendencia ese hecho de que el PLD se retire, nosotros no lo tuviéramos conversando aquí. No, a lo mejor ese era el objetivo. Quiere decir que sí, es un hecho relevante de que a ti se te paren 10, 20, 30, 40 o 50 legisladores se te paren. Se te paren. Se supone que por algo se están parando. La hacen aquí, la hacen en otro país. Y están haciendo señalamientos. Se hace aquí, se hace en otro país. El PRM lo hizo en 16. ¿Y cómo debe tomarse entonces? ¿Cómo debe interpretarse el hecho de que cuando Luis Abinander iba a tomar posesión, Danilo... Mal hecho por Danilo. ¿No tujo? Mal hecho. ¿Cómo podíamos... Mal hecho por Danilo. Bueno, yo, si hubiese sido yo, yo le entrego. Ahora, recuerda que Luis Abinander... Lo que tú... Lo que tú... Pero recuerda, escúchame. Recuerda que Abinander perdió de Danilo en el 2016. Y esta es la obra que no ha reconocido. Que nunca lo reconoció. Nunca dijo... No le pidan mucho a Danilo por parte de Abinander. No le pidan mucho. Que Abinander tampoco no hizo nada. No, pero Danilo hizo un acto de cobardía. No quedase ahí. Tú puedes defender eso. Y entregar... Si soy yo, voy... Pero lo que él dice es verdad también. Fue el protocolar. Lo que él dice es verdad. Ahora lo otro. No fue democatada. ¡63 es rigor! Pero era obligatorio que tuviera... Bueno, pero si nos vamos en esa lógica, tampoco era obligatorio que los legisladores del PLD estuvieran ahí. No era obligatorio. Claro, pero eso es un derecho. Entonces, lo mismo entonces. Estamos hablando de lo mismo, señores. Vamos ahora al contenido. No, lo que estamos diciendo, Ivonne, que hay un contrapeso cuando tú estás en la oposición y cuando tú estás en el poder. No actuó como un demócrata, Luis Abinander, cuando perdió 60 y pico a 30 y pico y nunca dijo, bueno, felicito al presidente. No, no, pero el presidente, entonces a todo eso vamos a dar un poco peor porque ni siquiera el uso, el abuso, el recurso del Estado, el gobierno fue integrado, no ganaron lo mismo que ahora. Está bien, pero vamos. Lo mismito. Está bien, pero vamos entonces. De todas maneras, lo de Danilo fue prácticamente grosero respecto a eso, pero eso no es lo que vamos a decir. ¿Y ahora no fue grosero? ¿Ahora qué? Él abusó los recursos del Estado. No, no, no. La salida de los diputados también fue grosero. Igualito que como hizo el expresidente. Hoy tú sabes lo que Danilo salió por la puerta de atrás del Congreso. Eso no tuvo bien. Y yo hubiese sido de ese entorno. Por favor. Y no lo acompaño a eso. Y me pongo del contrario y le digo, eso no está correcto. A usted le recibieron entrega y quédese ahí. Y aguante los piñazos que le den. Pero mira, vamos al asunto. Tú sabes que cuando se va a hacer la rendición de cuentas, sobre todo en la parte económica, decir los números fríos y brutos se oye como muy bonito. Y eso les gusta mucho a los presidentes. Todos lo hacen. Ahora, cuando tú te vas al desglose de esos números, parece que la realidad, los datos de la realidad son diferentes. Y quiero hacer la referencia a algunas cifras que ayer en esa rendición mostraba el presidente Luis Abinaner. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con el tema del empleo, el salario mínimo, con el tema del salario mínimo que lo colocaba en un 40%. Si tú haces una extrapolación de eso a 2019, por ejemplo, y lo que implicaba, aunque haga una mezcla, la canasta, los precios de la canasta diaria que se han elevado a más de 10 mil, tú te das cuenta que entonces eso en términos porcentuales, cuando tú desglosa todo eso, lo que te está diciendo es que podría circular más dinero, pero tú con ese dinero harías menos cosas. Tú tendrías menos desenvolvimiento y eso no tendría mucho que ver con lo que incluso en más de una ocasión el presidente Luis Abinaner ha dicho en el sentido de que ahora el dinero rinde más porque es mejor administrado. Bueno, más empleo probablemente del salario mínimo que no tiene nada que ver con el poder adquisitivo. Entonces, ese tipo de cosas a mí me gustaría que lo pudiéramos ver. Ricardo hace mucho énfasis cuando referente al tema del nivel de educación de los dominicanos. Y cuando habla de ese nivel de educación de los dominicanos, yo creo que tienes razón. Cuando Abinaner se sienta frente a un podio, frente a un escenario como en el Congreso, ¿verdad? A rendir cuenta y dice que el empleo, que el sueldo mínimo subió un tanto por ciento. Pero por favor, recuerden que aquí hubo una reclasificación de las empresas, de la mediana, de la pequeña y de la grande. Y que la mediana han de tener el tamaño de la grande. Y que la grande ahora tiene otro tamaño. Y que el sueldo entonces estándar, hubo que ajustarlo en función de esos ajustes. Cuando tú vas y buscas el detalle, que yo lo tuve en algún momento dado, si tuviera tiempo para buscarlo rápido, lo buscaría. No es tal incremento porque no lo hay. Además, además también, tú dices, bueno, que incrementamos un cuarenta por ciento de sueldo mínimo. Oh, y la inflación. Un treinta y seis de inflación. Colectivo, entre todos. Un treinta y seis por ciento de inflación. Y una caída de la economía. Y una caída de la economía. Y de cinco punto dos que crecía, solamente crecemos un dos por ciento. Usted no puede hablar entonces de empleo, ni de crecimiento, ni de economía. Porque no hay número para sustentar eso. Más allá que un discurso de campaña, puro y simple. Bueno, yo regularmente en este tipo de los análisis posteriores al discurso, salvo que no haya una cosa extremadamente diferenciada en los contenidos, tanto positivos o negativamente. Yo casi nunca le dedico tiempo a toda esa lengua de las cifras y demás, porque los presidentes van a eso, a inflar las cifras y a agachar los problemas. Y eso es una constante. El que está en el poder, infla las cifras y esconde los fallos. Y el que está en la oposición, escalva los fallos y esconde las cifras, aun sean positivas. Y eso es una constante. Por eso yo casi no me dedico a ese tema, porque al final de cuentas es como una rueda constante. Y yo no le dedico casi tiempo a eso. Eso que decía el presidente Greimer sobre el tema también, y eso sí a mí me pareció interesante. Y eso sí de verdad que no se comenta ni se habla. Yo veía hoy a Aníbal de Castro que lo hacía en su editorial cuando se refería al programa TRAE, que es el programa de autobuses escolares. Yo creo que eso es algo que hay que reconocer. El hecho de que ya tienen más de 400 guaguas que están operando y lo que implica para un estudiante, para unos muchachos que están en las escuelas, sobre todo en los campos y aquí nosotros venimos de los campos, para tú hacer ese desplazamiento y tú hacerlo en vehículos, en guaguas públicas, o hacerlo a pie, como probablemente lo hizo mucho de algunos. Bueno, pero yo estoy hablando. Creo que no es nuevo. Pero está bien. Y lo nuevo está en medio de la corrupción. Pero yo estoy hablando de cómo se ha incrementado. Pero, señor, lo que está bien, lo que se hizo bien y se le da continuidad, yo creo que hay que decirlo. Y hay que ponderarlo, sobre todo desde la preocupación que nosotros tenemos sobre el tema de la educación, que es una deuda pendiente que arrastramos, porque aquí hace tiempo que la educación parece que no es un problema para los gobiernos. Entonces, el hecho de que, por lo menos en esa parte, en esa parte que provoca muchas deserciones, se haya continuado con algo que sí... Porque nos gusta mucho la referencia de que no es nuevo cuando se trata de acciones positivas. Pero cuando se trata... ¿Por qué la corrupción no es nueva? Pero no podemos hablar de eso porque no podemos seguir diciendo que en 16 años hubo una corrupción, que hasta la gente se lanzó a la calle harta de esa corrupción. No. Entonces, si se continúa algo que es bueno y que debería de ser, porque las buenas iniciativas hay que continuar, sobre todo en deudas tan serias como la educación. Entonces, el hecho de que eso, ese programa, que si comenzó antes, ahora se sigue, se aumenta. Yo pienso en esas comunidades rurales, yo pienso en ese desplazamiento de la gente. Mira, dos cosas. Y en esas limitaciones. Con relación a ese programa del transporte. El ministro de Educación no está siendo transparente. Yo le mandé una comunicación hace como dos meses para pedir la información que por ley me corresponde solicitarla, mediante la ley de acceso a la información pública. No te la dieron. Y no la han dado. Pero eso es grave. A mí me costará hacer dos cosas. Una, aparecerme allá con un megáfono a vociales. No, haz como hizo Uchi. Tú puedes ir entonces a una instancia, pero claro. O mandarle un acto de algo así. Tú lo haces. Ahí hay el mecanismo legal para hacerlo. Y Uchi, eso ganó. Sí, porque eso hay que cumplirlo. Porque ahí no está claro. Oye, fíjate que yo siempre he dicho que el programa es positivo. Muy positivo, porque le organiza la agenda a los padres. Claro. Le da seguridad a los niños y le abarata el costo. Y evita la deserción. Y abarata el costo, ¿verdad? De los padres. Eso está muy bien ahora. Debe hacerse sobre la base de transparencia. Y yo amerito esa información, señor ministro Ángel Hernández. Ahora, en otra cosa, Ivonne. Este gobierno tiene una patología. O no el gobierno, porque el gobierno es una palabra muy ancha. La mayoría de los funcionarios de este gobierno tienen una patología. Que da la impresión que este país estaba rodeado por una cerca de bloc y varilla y cemento. Y que era un monte, como ellos llegaron. Y de repente, las elecciones se hicieron en otro lugar del planeta. Y decidieron coger para acá a restaurar este país, a instaurarlo. Este gobierno no es capaz de reconocerle al gobierno, a los gobiernos del PLD, de Leonel y Danilo. De que dio la garantía de la seguridad alimentaria de este país en un 85% de todo lo que se consume aquí. Hecho por el PLD. Que este gobierno, en cierta manera, lo ha dañado en algunos aspectos con las importaciones. Pero este gobierno no reconoce que todo el proceso de modernización del sistema de transporte lo comenzaron en los gobiernos pasados. Y que él le ha dado continuidad con la ampliación del metro, la ampliación de los teleféricos y asunto de Santiago, tal y tal. Pero este gobierno no le reconoce al pasado gobierno nada en absolutamente nada. Y todo lo habla como que en el pasado solo hubo aquí desastre y daño. ¿Hubo mucho desastre, sí? Hubo desastre y daño en algunos aspectos. Hubo desastre y daño en algunos aspectos. Pero no me digas tú a mí que cada vez que tú coges un turno es... Como nunca antes se había hecho. Como nunca nadie lo había... ¿Cómo va a ser por el amor de Dios? No se lo dicen todos. No, pero hay que decírselo. Hay que decírselo. Que el presidente Abinader fue al Congreso Nacional a pontificar de una manera como que él llegó a plantar una bandera nueva en un país, una república nueva. Miren. El proceso de desarrollo de este país viene de los gobiernos anteriores. Oye, yo estaba tranquilo. Porque traje en la mente un comentario que no quería dilapidarlo. Pero ante esta persistente posición de odiar lo concreto y usar referencia para tratar de todo desarticularlo, yo le quiero decir una cosa. En mi memoria y en todas las veces, aquí lo dije, yo viví una experiencia que quiero recordársela a usted y ahora. En la cuarenta, después que me dieron mi pela, me sacaron para llevarme a la Victoria de noche y el que salía de noche y el que salía de noche se pensaba que era una víctima. Y cuando llevé al carro donde estaban los agentes, no me pusieron esposa. Y a mí me pareció raro. Después lo entendí porque era para soltarme que me estaban buscando. Pero cuando llegué al carro, estaba María Luisa Landín cantando, hay que saber perder. Y yo inscribí el hay que saber perder como un recurso permanente de mi vida. Ustedes, yo se los recomiendo ahora, hay que saber perder. Están hablando pendejadas, evadiendo un hecho de que le acaban de dar una pena al gobierno. Ah, eso sí, eso sí hay que emitirlo, una paliza. Una paliza, y eso no es un accidente, eso no es un accidente. Y Eddie quedé comprado, es porque la gente se desencantó del ejercicio de 20 años en el poder y no pueden exhibir nada. Nada, Fafa. ¿Qué es lo que pueden exhibir? Nada, Fafa. ¿Qué es lo que pueden exhibir? ¿Cómo lo han hecho ellos? Nada, Fafa. Usted se lo puede reconocer. Usted tiene el valor y el tupé de decirle a este país, en este micrófono, a nivel nacional e internacional, que el PRM encontró a este país sin nada. Aguántate. Llenos de ladrones. No, 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 eso es una parte. No, no. Eso es una parte. Esa es la herencia. No, la herencia no. Y comenzó a decir, vamos a hacer un cambio. La herencia no. Ese presidente que está ahí. O sea, este país estaba cerrado, Fafa. Oye, va a tener una mayoría que no necesitará a la oposición. Mire qué bueno que usted dice eso, esa arrogancia. Aguántate. Ah, esa arrogancia. Aguántate. No, no, no. El PRM está solo y no va a necesitar a nadie. Aguántate. Pon el nombre que tú quieras. Esa es arrogancia. Pero no es verdad o no que se jodieron los opositores. La arrogancia del poder es eso. Pero dime, si no es verdad que se jodieron los opositores. No, 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 no. Lo quieren joder más para tener una sola decisión unitaria de poder. Tienen que escucharlo eso, los sectores fácticos de este país. Aguántate que lo escuchen por ahí un detalle. Los opositores van con tres candidatos. ¿Qué unidad es esa? Un relajo de unidad. Pero alégrate con Bermuda, entonces, por eso. Un relajo de unidad. Yo le decía que lo que ellos tenían que hacer ahora era decir, perdimos, de hecho, la presidencia. Vamos a dar el paya hasta que el PRM gobierne, entonces. Vamos a concentrarnos en ganar una proporción para que el gobierno tenga el equilibrio de una oposición. Pero como ellos están, no van a propiciar ni siquiera una fuerza en el Congreso de Equilibrio. Vamos arriba. Esta oposición se fue al carajo. Vamos arriba y no te apures. Alégrate con Bermúdez, entonces, por eso. No, lo que yo le digo a ustedes, hay que aprender a perder. Tú vas a pagar el anuncio. Hay que aprender a perder. Según Fafa. Tú vas a pagar el anuncio. Según Fafa, lo que él descubrió no fue República Dominicana, no fue América. O sea, cuando Binader llegó a este país, aquí no había nada que hacer. O sea, aquí todo estaba en blanco, en cero. Y todo lo hizo el santo, divino niño. A Binader lo construyó. La carretera, el turismo, la infraestructura, el sistema jurídico. Claro que no. Aquí, a Binader y el PRM, en tres años de desgobierno, han hecho todo en este país. ¿Usted sabe que no? La pregunta, dile al pueblo que se expresó en una abrumadora a Binader. Pero eso es otra cosa, Fafa. ¿Cómo lo valoran? Eso es otra cosa, Fafa. ¿Cómo valoran a la gente a este gobierno? ¿Está ahí en las elecciones? Sí, eso es verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En ese que pasó. Y tú verás ahora, cuando venga la otra, la pela que le van a dar a la oposición. Sí, sí, sí. Se va a quedar con el país. Como lo dieron ustedes durante 20 años, igualito. Vuelvo y te digo, el pasado... Ah, ahí no tiene arreglo para lo que conviene. No, claro que no. Para lo que conviene no tiene arreglo. No, ustedes están hablando, entreteniéndose con el pasado, ignorando la actualidad, que la actualidad es un palo irrecuperable para la oposición, que no ha sabido unirse, que no es verdad que tiene un... La realidad es que República Dominicana, de ser un país ejemplo en crecimiento económico y ser primero y segundo, ahora somos el amerreí en economía de Latinoamérica completo. ¿Y quién te dijo eso? ¿Qué quién te dijo eso? Ahí están los datos. ¿Qué gato el carajo? Datos del Banco Central. 25.5% de incremento de precios. Ahí está. Esa es la realidad. Incremento de la corrupción. Incremento de la impunidad. Incremento de la delincuencia. Aquí todo se ha incrementado. Incremento de la impunidad. Pero para dañarlo todo. Usted está ganando un rinco. No quieren conocerlo. Sí, está hablando pendejama. Sí, pendejama, lo que le conviene. Le doy a usted el pésame de saber que somos... Bueno, mientras eso ocurre, señores, yo sigo con mi preocupación legítima de lo que va a pasar aquí después de las elecciones. Y la preocupación mía va precisamente en las formas de hacer política. Y la verdad que cuando uno escucha las discusiones que se hacen con mucho apasionamiento, la hacemos aquí, la hacemos en otros espacios, escuchamos a otros, y sobre todo escuchamos al liderazgo político, mi preocupación crece más, señores. Después de mayo aquí, va a haber que replantear muchas cosas, empezando desde el sistema de partido hasta los líderes. Yo creo que aquí el país se va a tener que contar diferente cuando ya en el PRM, Luis Abinader no pueda repostular porque la Constitución se lo prohíbe. ¿Cuáles son los relevos? Pero ¿cuáles son los relevos que también se dan en los partidos de oposición, que están más destrozados y divididos que nunca? Esa sí que es mi preocupación, porque esa manera que nosotros hemos venido reivindicando en las formas de hacer política hace rato, que ya no son posibles, y no porque el liderazgo ni los partidos piensen diferente, sino porque ya la gente piensa diferente y no se quieren dar cuenta, no se quieren dar cuenta, los líderes políticos, Alejandro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!